Música Hola chicos, estamos aquí en un capítulo de Fénix Y bueno, hacía mucho que no subía Fénix Pero ya os explicaré más adelante el por qué Pero bueno, hoy sí que vamos a estar por aquí dando un poquito de guerra Y la verdad es que me toca hacer una misión Y quiero cumplirla Soy mujer de misiones, me gusta hacer mis misiones Así que bueno, como veis tenemos ahí varias Como no he podido crear misiones Me he ido a Ignis y les he robado de su almacén Que tienen como 700 millones de pociones Y entonces he cogido una Y bueno, voy a cogerme más cositas de aquí Me he cogido algunos materiales básicos que voy a necesitar Para hacer mi misión de hoy Y tengo un montón de joyas De hecho les voy a regalar Venga, les voy a regalar una esmeralda Me voy a llevar 5, yo creo, bueno, 6, 6 Vamos a hacer las cosas pares Voy a hacer las cosas pares, cristales Ya he cogido y comida, llevo manzanas Pero no tengo ningún pollo cocinado, creo A no ser que lo tengan en el horno Y bueno, me he dejado todos mis gatitos por aquí Espérate, voy a ver si en este lo tengo En este tengo pescados crudos Aquí no, aquí no Vamos a ver por aquí Todos estos gatos de verdad cuando maullan Me vuelven medio loca Aquí tengo pollo Aquí no tengo pollo Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir He de decir que mis elitras todavía no se utilizarán bien para volar Lo sé, lo sé, lo sé Es un problemón Pero bueno Entonces lo que voy a hacer es que lo primero que voy a hacer Corriendo corrientísimo Es renombrar la poción Os habéis dado cuenta Mira, aquí tengo unos cuantos pollos Me voy a poner Vamos a poner un para aquí Esto aquí De hecho el arco lo llevo porque llevaba esas fechas que curan Pero bueno, creo que las guardaré Y ah, me voy a llevar un marco No he cogido ningún marco Voy a coger un marco Vale Y entonces lo que voy a hacer es que voy a irme a No sé si tenemos todavía Junque por allí Espero que sí para renombrar Y si no me haré otro Ah, digo, eso es una palanca con trampa ¿Quién ha sido el graciosito? Ay, ¿qué están haciendo aquí? Ah, esta es la zona que hizo del jardín Rea Más mono que le está quedando La escalera me flipa, eh Muy bonita Creo que queda súper original No sé, la verdad es que con ellas estoy aprendiendo Cositas Estoy aprendiendo cositas de decoración Y vamos ahí Voy aprendiendo Voy aprendiendo con vosotros y con ellas Así que bueno Eh, eh Ah, bueno, sí, sí que tienen esto todavía Y qué bonito Que estoy pisando, que estoy pisando Ah, esta es la granja esa de pollos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que bueno Vamos a irnos aquí a Junque Que ya sabéis que repuso el Junque Y entonces lo que voy a poner es que voy a poner aquí Eh, veis Cogí una poción de fuego ignifugo O sea, de cuerpo ignifugo Para que no prendan fuego Y le vamos a cambiar el nombre No puedo Sí Vamos a borrar este Y voy a poner Poción De Ambrosía Vale, ahí tenemos que tenemos ya la poción de Ambrosía No la llevamos tal cual Coste uno Ay, que no tengo Ah, porque me morí Espérate, voy a matar algo Voy a matar algo Un momentito A ver, espada en mano Vamos a ver si veo algún pollo Algún o algo que me dé experiencia Porque de momento monstruos no hay Bueno, tampoco pasa nada ¿Sabes? Voy a matar aquí animalicos Si encuentro Siempre normalmente tenemos como mil animales Ah, mira, esto también como lo han puesto Muy bonito Siempre tenemos como mil animales Y hoy que necesito No haber ni uno O sea, tú te puedes creer que eso es normal Bueno, ya de paso estoy viendo aquí La zona de Ael La verdad es que me están dejando Muy bonito estas chicas Estas chicas las están dejando aquí maravillas Vale, ya me he cogido algunos niveles Porque no sé cuántos me van a hacer falta exactamente Me hacía falta uno Para renombrar la poción Pero bueno Mejor llevar alguno más O sea, que me he farmeado unos cuantos más Y yo puedo poner aquí la poción Vamos a ver Poción Hacemos la poción de Ambrosía, ¿vale? Tenemos ya la poción creada Así que, uy, mira Han hecho aquí un sótano A ver Uh Uy Qué mola, por favor Me encanta, tío Joder Estas muchachas son unas pros Me encanta Muy bonito Muy bonito ese sitio Vale, lo que voy a hacer es Cerrar, ocultar aquí esta zona Para que nadie la vea Y me voy a ir ya directamente Al reino de tierra Porque es allí donde tengo que esconder la poción Y entonces lo que voy a hacer Es que tengo solo Tío, de verdad A mí esto de los pollos Me da un poco de miedo Mira, tiene mil pollos ahí Me encanta Yo lo que voy a hacer Da mucho miedo como suena Así que nada Lo dicho Lo que voy a hacer es Irme a tierra Y allí prepararé las cositas Para nuestros compatriotas Los terranos Les voy a esconder Ahí la poción de Ambrosía Que la necesitaban Y bueno Se la echo de fuego ignio Como os decía De cuerpo ignio Para que no se quemen Si atacan a Nuestros queridísimos Amigos De Ignis Que siempre juegan con esa ventaja de fuego Y no puede ser Así que nada Me voy para allá Os ahorro todo el nether Y nos vamos para allá Hemos llegado a terra Entonces les voy a dejar aquí Un cartelito Vale Entonces A ver, espérate Para que vean básicamente Que es un regalo No sé si dejárselo a Doji O a ver a quién En verdad no se lo voy a dejar a nadie No sé si a Kong o a Doji Así que lo voy a dejar aquí en medio Lo voy a dejar aquí Donde ¿Qué pone aquí? Ah, mira Ofrenda al reino terra Me parto Bueno, lo voy a dejar aquí O entonces voy a dejar aquí Un cofre Vamos a ver Voy a dejar ahí un cofre Los voy a poner con un cartelito Que me he traído a más Creo que siete, ¿sabes? Y nos vamos a dejar en el cartel Y pone un tesoro escondido ¿Vale? Para que lo encuentren Les vamos a dejar una nota De hecho, espérate Vamos a escribir la nota Porque no las tengo escritas Me he venido aquí un poco a lo loco Y les voy a decir Que les he traído la... La poción de ambrosía Te he puesto que la poción de ambrosía Ya está aquí Y solo tú la puedes conseguir Esto es una única pista Así que para encontrarla El señor que señala la montaña Te irá Donde puedes hallarla Vale, lo voy a firmar Sí, ¿por qué no? Y vamos a firmar y cerrar Me encontrarás Así que, uff, uff Le vamos a poner aquí esto Y le vamos a dar ¿Qué le voy a dar? Mira, una de estas Y otra de estas, ¿vale? Y luego de estas me traigo solo dos Así que solo esto Entonces, ¿encontrarán la pista? Yo espero que sí La cuestión es que Estuve haciendo una... Una búsqueda Por la zona de Terra Porque sí que es verdad Que en Ignis hay más recovecos Para esconder las cosas y demás Y pensé que en Terra Me iba a costar más Poder esconder cosas Sin que fueran tan fáciles de hallar Pero he encontrado A un señor Muy majete Que está allí al fondo Y está ahí lejos, ¿eh? Se tienen que pegar un paseo, majo De hecho, no sé quién ha hecho ese señor Gritón Pero bueno Vamos a ir para el fondo Mira el cerdito Voy a ponerme espada en mano Por si acaso Por si acaso De hecho, voy a matar a este... A este cerdito Va a llevar su carne Tú, me voy a llevar tu carne ¡Ve para acá! ¡Ve para acá, amigo! Eh, tío, qué vida tienen los cerdos Son duros de pelar ¡Duros de pelar! Bueno, voy a seguir mi camino Vamos para allá Vamos a encontrar la zona del hombre gritón Como veis está ahí El hombre gritón Le está tapando la cabeza a una nube Pero me hace muchísima gracia Y aquí hay unas escaleras Que están aquí al fondo de la montaña Así que eso está Muy propicio para subir por aquí Gracias, gracias Yo me subo por aquí Más feliz que no la perdís Vale, tenemos que seguir por aquí Y como veis ahí está el señor de pueblo O señorita Yo creo que es un tío Con boina, ¿no? No sé Me parece como un recortador de torero O algo así Así que bueno Está como siguiendo la montaña Y no me voy a subir mucho más Me voy a quedar en esta zona de aquí Que está bastante llana Y les voy a montar aquí La zona de la... O me pongo más para allá Voy a intentar Espérate Vamos a ver si me pongo más abajo No, lo voy a dejar aquí La cuestión es que lleguen al señor Al señor este Majísimo él Y voy a ponerme aquí Y me he traído la pala Sí, me he traído la pala Así que voy a hacer un poquito Este terreno un poquito más llano Voy a quitar un poquito de tierra por aquí Para hacerlo más llano Aunque en realidad no me haría falta, ¿sabes? Pero para que quede... Que sea más visible, ¿sabes? Voy a hacer una... Una plataformita ahí Chiquitina Nada No va a ser cosa ahí a lo grande Lo que sí que voy a hacer es un pixel art Para que se vea Que está ahí la poción de ambrosía Así que va a morar Va a morar un montón Yo creo que con esta zona ya llana Lo voy a tener suficiente Sí, yo creo que sí Entonces creo que voy a empezar Es poniendo tierra Porque quiero que el pixel art Se quede como a las alzas Así que voy a ponerme por aquí Y voy a empezar a subir así un poquito Y aquí empieza ya pixel art, ¿vale? Yo creo que más altura no me hace falta Me voy a poner los materiales Que van a hacer falta Que van a ser unos pocos de cuarzos Me va a hacer falta, ¿qué más? Me va a hacer falta este Me va a hacer falta la poción luego Tengo este por aquí también Semillas las voy a tirar Que no las quiero para nada Lanitas de estas Y esto no Muy bien, entonces ya con el cuarzo Voy a empezar a hacer aquí El pixel art Vamos a ponernos este por aquí ¡Oh, madre mía! Que pedazo el brinco de la muerte Tío, tío, no Así no se va a poder construir absolutamente nada Vale, entonces voy a empezar a hacer La formita Esta de aquí Vamos a poner uno por aquí Otro por aquí Y voy a empezar a dar una forma Que voy a hacer una poción, ¿vale? Es un pixel art de poción Básicamente Entonces lo que también necesito Para darle forma a esto Es un poquito de tierra También necesito tierra Así que voy a meter este por aquí Metemos una de tierra aquí Ahí Y voy a poner dos por aquí Espérate que no me quiero matar No me quiero matar Y mientras tanto yo creo que también voy a ir rellenando cositas por detrás ¿Vale? Entonces para rellenar cositas por detrás Tan sencillo como poner aquí Aunque sea un par de estos, ¿vale? Así ya tengo todo más fácil Con estos puestos ahí ya es mucho más fácil Como veis Ya se colocan ahí La poción va a ser rosita Muy kawaii Muy kawaii Y los brincos de las elitras me están fastiando un pelín Pero bueno, yo orgullosa de mí No me las voy a cambiar Y bueno, vamos a poner también la formita de aquí Voy a bajarme por aquí Vamos a ver Una por aquí Y luego ya le metemos dos de cuarzo De hecho te lo digo de verdad Estoy pensando en quitarme Porque luego como cuando me caigo No funcionan para nada Es un rollo Vale, he sigo construyendo Entonces este ya es uno aquí Va a ser otro aquí Otro por aquí Vamos a meter otro aquí Este aquí era blanco Este aquí es así blanco Vale, ponemos los rositas Rosita, rosita Yo creo que si voy subiendo así como a la par Resulta más fácil ¿Vale? Entonces subo ahí Subo otra por aquí Una, dos, tres Y cuatro Vale, esa la quito ahí Voy a poner los materiales necesarios Voy a quitarme esto Lo voy a coger Vale, es que son cuatro de altura ¿Vale? Así ya me sitúo Les dejo este por aquí Una, dos, tres y cuatro Vale, perfecto Entonces ya es ir subiendo con la lana por aquí Entonces voy poniendo este por aquí Lana blanca Necesito otro por aquí Y ya voy poniendo los rositas por aquí Ahora es justo al revés ¿Vale? Rosita de burbuja por aquí O sea ¡Uhh! No pasa nada Voy a volver a subirme Me subo por detrás Tampoco pasa absolutamente nada Luego quito este pico de tierra Y ya sigo poniendo yo por aquí Esto así Eso ahí cerramos Otro por aquí También cerramos Aquí otro, otro, otro Y blanquito por aquí Y luego aquí ya es uno menos ¿Vale? Rosa, rosa y rosa Vale, este ya es uno menos Entonces para hacer uno menos También he hecho poner uno menos ahí Y para eso voy a poner uno por aquí ¡Uff! No me he caído de milagrito Este no me vale aquí Este Ah sí, sí que me vale Sí que me vale Uno aquí Lo ponemos aquí Esto lo quito fuera Ya se desaparecerá Ponemos tierra aquí también Aquí Vamos a ver ¡Uff! No me quiero matar ¡No me quiero matar! Vale, esto fuera Voy a poner otro aquí Esto ya es para darle la forma de poción ¿Vale? Ese se quedaría como flotando en el aire Muy molón O sea, físicamente Muy posible Esto En la construcción de la vida normal Es posible O sea, tú dejas un bloque ahí Volando Y sí que pasa Sí que pasa Bueno, tenemos los bloques aquí Y sería uno más Sería este por aquí Eh... Pongo este De hecho no Sería uno más Pero uno más de otro más O sea, espérate Aquí Ese ahí Y ya este aquí Vale Quitamos eso Quitamos eso Voy a subir yo por aquí Vamos a poner otros dos aquí Así es más fácil Pongo este aquí Fuera estos Y aquí serían dos Ahí tenemos dos Voy a poner de estos Aunque en realidad creo que solo me haría falta uno Porque aquí voy a poner naranjas ¿Vale? Sería aquí un naranja ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Vaya brinco! Lo estoy pegando No me hace ninguna ilusión Otro naranja aquí Esto ya es el taponcito Entonces pongo otro naranja Uy, otro naranja aquí no Otro de estos Me echo para atrás Voy a echar uno de estos aquí Este fuera He echado para allá Y esto igual Espérate A ver, a ver, a ver Madre mía Que follón que llevo yo De verdad con los pixel art No poder volar Ya me he acostumbrado un poquito a girls Y ya estoy encantada con girls Porque tengo Tengo uno de las alas que me encantan Y la verdad es que se agradecen bastante Tenemos esto Ponemos aquí Cerramos aquí Pongo otro aquí Y aquí también ponemos naranja ¿Vale? Otro naranja ahí Eso lo quito Fuera, fuera naranja Por ahorrar materiales Vale, yo creo que ya tendríamos ¿Vale? Entonces voy a comer algo Porque voy a lanzar al vacío Come, come, lili Cura vida Voy a esperar curarme la vida Y voy a intentar usar las helitras ¿Vale? Por favor Vamos a usar las helitras Como Dios manda El tapón ya está hecho Está todo hecho De hecho De hecho, espérate Porque tengo el arco Que cura Con las flechas esas de curación Voy a tirar estas Que no quiero morirme Por si acaso Entonces me voy a usar Las flechas de curación Oh Espérate Este arco es normal Vale, no Esas son de curación Me voy a echar una así Me curo ¡Tic! Ya está, ya me he curado Vale Esas me las regalaron los chicos En el último vídeo Si lo visteis Así que voy Una, dos y ¡Oh! Bueno Vale, me he matado O sea, da igual lo que haga con mi vida Yo siempre me mato Por favor Mis helitras no funcionan Ni doble clic Ni triple clic Ni medio clic Ni medio peo de clic Ni nada de clics Bueno, como veis Así quedaría la poción ¿Vale? Entonces Voy a crearles aquí Una especie de mini altarcito ¿Vale? Para Que ellos vengan Y cojan el frasco De más Vamos a poner Vamos a quitar Esta flor de aquí Fuera, fuera Me voy a coger unas escaleras Que tengo también de cuarzo Vamos a poner las escaleras A ver Son de cinco Esto es de cinco Espérate Voy a hacerlo entonces Un poquito más grande Ponemos ahí Voy a poner aquí El altar Más o menos así ¿Vale? Voy a hacer algo así ¡Ah! Sí se me ha ido Se me ha ido Sí me ha ido Vale, no pasa nada Les voy a poner aquí Unas escaleras Se está haciendo de noche Tengo una cama aquí Espérate, creo que sí Voy a poner aquí una cama ¿Vale? Por si acaso Viene algún creeper o lo que sea Ahora en cuanto se haga De noche Y todo Ya cojo Y me pongo Entonces les voy a poner aquí Una especie de plataforma también Les voy a poner esto por aquí Eso ahí Se está haciendo ya de noche Oh la la Vale, esto por aquí Esto por aquí Y le voy a poner esta Por ahí Voy a dormir Voy a dormir Que no quiero que me coman los monstruos ¡Vaos! Vale, ya está durmiendo Ya estamos durmiendo ¿Vale? Ya me queda poco Para terminar la zona de regalito Entonces A ver Espérate Aquí está Aquí está Vale, entonces tenemos aquí La zona de regalito ¿Vale? Les voy a poner Tengo cristal creo Sí que me he traído Espérate Me voy a subir un poquito Si no no puedo Y les voy a poner ahí un cristal ¿Vale? Y el cofre encima ¿Vale? Ahí en plan molón Cofre, cofre Aquí no tengo cofre Que no tengo cofre tío Vale, tengo una mesa crafteo No pasa nada Que no cunda el pánico Pensé que yo ya traigo cofres suficientes Pero No No me lo he traído Espérate Vamos a poner aquí La mesa crafteo Vamos a hacernos un cofre Tengo madera Eso sí Tiquitiquiti Ahí Tenemos Y tenemos Vale, perfecto Ponemos el cofre entonces Ya me subo aquí Me subo aquí Y me subo aquí Vale, tenemos cofre Y tenemos ya para ponerles No tan os lo voy a poner de momento Creo O si ahora les pongo Vale, tenemos La poción de ambrosía Que se va a dejar ahí Me voy a dejar unas cuantas manzanas En plan Aquí, aquí En plan No sé A mí la ambrosía Siempre me recuerda un poco Al tema de las manzanas No sé por qué No tengo ni idea No No le encuentro ninguna lógica así Con mucho sentido Espérate Lo voy a poner aquí Hay blancas Que lo que quedan mejor Naranjas Voy a dejarle una en cada lado Voy a dejar una semilla 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 Le voy a dejar también Eso Las esmeraldas Le voy a dejar Le voy a dejar aquí Y aquí Jo Esta vez He hecho el cofre más rico del mundo De los que hago yo Me encanta Y le voy a poner el marquito Que lo voy a dejar aquí Voy a ponerle el marco Le voy a poner esto ahí En el marco ¿Qué le puedo poner? En el marco le voy a poner Le voy a poner una fecha de curación Vale Para que tengan ahí una fechita de curación Vamos a ver Se la pongo aquí Esta para ti amigo Una flecha de corazón Poción de ambrosía Es que más perfecto No puede quedar Entonces ya tienen aquí el cofre ¿Vale? Y queda un molón O sea Queda bastante guay Les he puesto que la ambrosía Es poderosa Y contra Ignis Un arma muy valiosa Felicidades por encontrarme La verdad es que no He apostado por ellos Ya no tienes ni más Ya va libre ¿Vale? Así que me parto de ellos En la cara Así que esta poción Ya es tuya Te la has ganado Se la voy a firmar en plan Eh... Felicidades Vale Firmamos y cerramos Y la voy a poner en el cofre Espérate Vamos a subir Vamos a subir Lo voy a meter en el cofre Aquí Así ¿Vale? Se la voy a dejar así ¿Lo pongo un par de semillas más? No Yo creo que si no Es overbooking Vale Ahí tiene la poción de ambrosía ¿Vale? Ya tiene el libro Creo que queda bastante bonito Queda un rollo muy molón Voy a hacer así Unos cuantos cuarzos cincelados Eh... Voy a hacer así Yo creo que todos Así Me llevo estos seis Y voy a hacer columnas también ¿Vale? Voy a hacer unas cuantas Ahí Y ya Vale, cuatro Yo creo que así ¿Y con esto qué les voy a hacer? Con esto les voy a hacer Eh... Cuarzo, cuarzo, cuarzo Espérate Lo vamos a poner aquí cincelado Y vamos a poner aquí En este Cincelado aquí Vale Les voy a poner aquí una columna Ahí, ahí Y nos voy a poner un cincelado aquí Taca, taca Cincelado ahí Voy a tener que volver a dormir ¿Sabes? A mí no voy a tener que volver a dormir Macho Vale, este ahí Aquí Ahí, ahí Y ahí Vale, ponemos el cincelado Aquí también Y voy a poner uno más aquí Voy a quitar este Espérate Cincelado ahí Vale, lo voy a dejar así Eh... Como veis Queda como más redondito Creo que queda bastante guay Voy a hacer una prueba Ah, mira Voy a hacerles así Eh... Esta zona Voy a quitar esto Voy a hacerse ahí Un caminito Que mono, por favor Les voy a hacer ahí un caminito Que se venga para acá Para acá Para acá Este va a ser recto Y luego ya Vamos a subir por aquí Que guachi Que guachi me gusta Vale, voy a dejar esto por aquí Un caminito por aquí Que venga para allá Esto fuera Esto fuera Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Fuera, fuera Vamos a dejar Espérate tío, por favor Tenía que haberme traído un cubo de agua O algo Vale, por aquí Ya saben que pueden venir perfectamente Uh... Ya está, ya está Así es que voy a acabar muerta Voy a acabar muerta Antes de que... No No he cagado muerta Yo que sé por qué Voy a comer, voy a comer Lily come Me trae muchas manzanas Así que venga Lily come por favor Y no saltes más De hecho me voy a quitar las hilitras Porque no me fío ni un pelo De saltar más, ¿vale? No quiero morir Entonces voy a dejar Que me vaya curando Fuera esto Vamos a dejar aquí Un poco de camino Que venga por aquí Ahí En plan esto Así bastante Bastante Muy guay Bastante rario Me parece bastante bonito Por aquí, por aquí Que sepan que por aquí hay camino Si ven camino Yo creo que vienen, ¿no? Digo yo Digo yo Yo qué sé Yo espero que si ven el camino Por aquí Vean que aquí hay como Pues eso Pues un acceso directo Y entonces voy a ponerles también Espérate Voy a ponerme esto por aquí Voy a subir de nuevo Un segundito Voy a ponerles macetitas Macetitas, macetitas Voy a ponerle Estas macetitas Así Voy a poner Espérate Vamos a poner Una Espérate Voy a pasar para allá Aquí Voy a poner una aquí Sí Y vamos a poner Espérate Esto por aquí Esto por aquí Voy a poner una flor de estas Vamos a poner otra macetita Me voy a pasar para allá Aquí Otra aquí Y ahora pongo otra ahí, ¿vale? Entonces voy a ponerle Estas flores por aquí Por aquí Y ya me bajo Ya me bajo por aquí Vamos a poner esta macetita aquí Creo que da un toque bastante guachi Me parece bastante molón Entonces creo que también me traigan Antorchas Las necesitamos por aquí Quitamos esto Quito esto De hecho me ponen las esquinas interiores ¿Vale? Entonces voy a comerme una manzana también Que estoy otra vez ambiental Y si no no me va a subir la vida Y necesito toda mi vida Porque si no Mal asunto Entonces las esquinas interiores Ponemos las antorchas Ahí Ahí Ay señor Aquí Aquí Y aquí Vale Vamos a ver como queda Espérate Que vea yo como queda Vale Me gusta bastante Me gusta ese rollo Y lo que voy a hacer es que voy a poner un montón de florecitas por aquí Un montón de florecitas En plan súper guay Aquí un montón de flores De las mías Que se vea que he sembrado He venido y he sembrado Una locura Eh Esto queda aquí Fuera Esto no lo queremos Hemos sembrado Siembro por aquí Mucha flor bonita Mucho Mucho templo bonito Así Esto lo pueden describir luego Eh O sea Si quieren todas las flores estas Son como Mi regalo Mi regalito también Mil flores por aquí Blanquitas Y yo creo que ya está No voy a poner más Que les he puesto un montón Creo que tienen de sobra Tienen flores mías de sobra Por aquí Voy a poner así Y yo creo que ya está Queda bastante blanco Una más por aquí Aquí queda como vacío Pues bueno chicos Vamos a dejar por aquí por hoy Espero que me digáis en los comentarios Que opináis Aquí les dejamos un arma bien poderosa A los de cerra Para que puedan luchar contra Ignis Es una ventaja que tenemos Así que más adelante Es cuando hay novedades Que no os puedo decir todavía Para que se denominaría como spoiler Y cabeza de Lili fuera Así que chicas Como siempre Le doy to arriba si os ha gustado Que como sabéis también Esto me ayuda mucho A saber que os gusta Que me ayuda mucho A saber que queréis ver en este canal Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo video Y son buenos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!